Aquí te van las tres del Senado. El senador Manuel Velasco propuso que el Instituto Mexicano de la Juventud contemple dentro de su legislación, así como en el desarrollo y creación de estrategias, la salud mental como un eje rector que brinde bienestar a las juventudes. Explicó que la participación de dicho instituto es indispensable para hacer frente al suicidio en las personas jóvenes, debido a que es considerada como la cuarta causa de muerte en México. Además, el senador Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, encabezó el foro hacia un marco legislativo para el carbono azul en México, donde destacó que los sistemas marinos como manglares, praderas marinas y marisma son muy importantes para reducir los gases de efecto invernadero, pues almacenan la mitad del carbono azul. Además, calificó de inaplazable la creación de políticas públicas para combatir el cambio climático. Finalmente, durante la comparecencia de la titular del CONACYT, María Elena Álvarez Builla, la senadora Alejandra Lagunes cuestionó si esta dependencia está considerando la promoción de la industria de semiconductores como una gran oportunidad de creación de empleos y avances en la economía. Por otro lado, la senadora cuestionó si CONACYT realizará investigaciones sobre la silocibina y los hongos y los híves como una opción para tratar la salud mental.